Ya, ahora la llevas así, cógela tú, cógela por aquí, así fuerte, es zurdo, así, es ambidestro, agarra fuerte, fuerte, y ahora vete para allí y sacas a la abuela, así, y lo que tú ves estás grabando, mira, mira lo que es, pero así ahí lo tengo, no, no tienes que apretar, no tienes que apretar porque ya estás grabando, a ver, no, 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 a ver, ahí está sacando, a ver, sácame a mí, a ver, No, si me sacas a mí aquí, tú me ves por atrás, no, 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 no hay que apretar, esta vez no hay que apretar, tú mira por atrás, lo que tú ves está sacando, es que quiere foto, pero así estás bien, ahora, a ver, a ver, saca aquí, a ver lo que has cenado, vete para allá, vete un poco para allá, saca a mamá, saca a abuela, despacito mi amor, sacas desde aquí, a ver, es que solo sé fotos, sí, patata, hay que decir patata, patata.